Los 31 todoterrenos partieron desde una localidad de la Serranía Baja Conquense y realizaron una ruta por un espacio natural protegido. Provoca al final unos daños de erosión en el suelo, abriendo nuevos caminos, destruyendo la vegetación existente. Además, explican que estas rutas atentan contra varias especies de aves en peligro de extinción que están en época de cría y contra el resto de fauna y flora del monte. Unos vehículos que seguían un mismo itinerario, circulando por el corazón de la Serranía Conquense y atravesando ríos como el Escabas o el Júcar. Está prohibida la circulación de más de tres vehículos a motor seguidos. Todo lo que sea a partir de tres vehículos se considera excursión y necesita una autorización expresa. La ruta grabada en vídeo se difundió a través de las redes sociales, lo que facilitó la labor de la Benemerita. Se logró identificar a los titulares de los vehículos todoterreno que participaban en esas rutas, comunicando todos los hechos a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible por incumplimiento de varias leyes contra la naturaleza. Las sanciones a las que se enfrentan los titulares de los vehículos pueden alcanzar los 100.000 euros.